Vamos a ver varias técnicas para dibujar animales. La que estamos viendo acá en este libro es la más clásica, que consiste en observar al animal en su posición y ver cuáles son las formas geométricas más puras, los círculos, los óvalos, los rectángulos, los triángulos, las líneas rectas, que arman la estructura de esta figura. Las partimos de la estructura y vamos hacia el detalle. La técnica nos sirve para ver también la relación que hay entre las partes. Por ejemplo, acá en este caballo tenemos estos tres círculos o óvalos que organizan la información y a partir de ahí trazamos el resto de las líneas, el movimiento y las patas. Tenemos un tratamiento más lineal, como el de este dibujo, el de este gato, que lo podemos hacer con alguno de los recursos que ya estuvimos viendo en este taller. Por ejemplo, el de a través de una foto calcar las líneas esenciales y dibujar las líneas esenciales. Otra manera es considerar, por ejemplo, la cabeza del animal y observarla en torno a esto que vimos en el retrato de los módulos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo trazo una línea que divide a la cabeza en dos mitades? ¿Cómo es el movimiento? Porque acá el animal está como en movimiento, está como de costado, entonces esa línea no es recta completamente, hace como una curva. ¿Sí? Acá. Y qué pasa con la posición de los ojos en relación a esa línea y qué pasa con la posición de la nariz en relación a esa línea. Como lo que vimos en el retrato humano. Podemos partir de estructurar estos módulos, también podemos pensar qué pasa con el primer módulo, con el segundo módulo y con el tercer módulo, como hicimos en el rostro humano. Y a partir de ahí organizamos el resto de los elementos. Podemos darle un tratamiento más gestual a la figura. Por ejemplo, acá está el contorno de un animal de espaldas, de un perrito de espaldas. Y hay un tratamiento más gestual. O sea, estamos trabajando con colores subjetivos, elegidos más emocionalmente que realmente, y con un fondo imaginario. En este caso, el tratamiento es con pastel tiza y lo que busco es una síntesis gestual, como hicimos con las figuras en movimiento. Entonces, podés empezar por el planteo de la cabeza, quizá con una forma geométrica básica. Y desde ahí, cómo se van articulando las diferentes líneas. Cómo es el movimiento de la columna, cómo es la posición de las patas. Las líneas esenciales que definen esta postura. Algunas posibilidades que nos da para trabajar el pastel tiza. Por ejemplo, degradar un color. Podemos poner un color oscuro, un color intermedio, un color clarito, y pasar el dedo. La idea es que se vayan fusionando los colores. Podemos ir trabajando capas de color. Por ejemplo, hago esta primera capa, le paso el dedo para fijar el material en el papel, y puedo empezar a oscurecer, por ejemplo, a generar cierto volumen, oscureciendo, con algún color más oscuro, o algún color que sea de la familia. Por ejemplo, el verde está hecho con el amarillo y el azul. Entonces, puedo trabajar el azul, para ir dándole cierto volumen. Y voy trabajando por capas. Antes de ponerle el fijador, puedo trabajar muchas capas con este método del difuminado. Y puedo ir y volver sobre lo que estoy trabajando hasta lograr lo que me interesa generar en la imagen. De manera totalmente distinta, es generar texturas lineales con el pastel tiza y hacer las mezclas de manera óptica. No tan mezcla real de color, sino más bien que los colores se van mezclando ópticamente, van generando un efecto. Las texturas que puedo hacer con distintos tipos como de pincelada. Esto ya es como un poco más asociado quizá a la pintura, ¿no? Puedo mezclar colores como si estuviera mezclando pinceladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!